¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chiquita! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ahí va T conséquence ¡Ah recorrente! ¡Ah! ¡Ah, ya, ay! ¡Ah, ya, ya! ¡Si, ay! i killed him oh that was awesome at freaking parties, kick ass and now in my room cool yeah awesome party yeah i'm bored ah